Bárbara de Régil. ¿Quién no se ha enamorado de las curvas y el rostro de la actriz? Que a sus 36 años de Régil está como toda una diosa. Sin embargo, desde hace 20 años alguien se ha vuelto su competencia en belleza. Hablamos de su hija Mar, quien ha superado la hermosura de su madre. Hoy la joven es toda una gran influencer apasionada por la moda. Me puse linda para verte y tú te estás con suerte. No quiero tortilla, quiero esta. Y yo me sé qué pierna. Elizabeth Gutiérrez. Kylie Levy pasó de ser la pequeña princesa de mamá a toda una jovencita que ya deslumbra, heredando mucho de la belleza de Elizabeth. Y es que con 14 años Kylie ya está robando miradas. Sin duda se perfila como toda una diva. Si no, miren ustedes mismos. Alejandra Guzmán. ¿Tú quieres ser artista, Frida? Sí, quiero ser actriz y cantante. Y quiero bailar. Ay, sigue la tradición, señoras y señores. Aunque para nadie es un secreto que la Guzmán a través de los años se ha mantenido hermosa, en su familia hay alguien que le ha quitado literalmente el puesto. Se trata de su hija Frida Sofía, quien le recibió sus increíbles genes. Y a pesar de que no tienen buena relación, Frida la verdad no puede negar que es hija de Alejandra, ya que son muchos rasgos que la delatan. Angélica Rivera. Una de las mujeres más deseadas en el medio artístico, sin duda es Angélica. Pero cuando conocen a su hija, ésta queda de inmediato a un lado, porque Sofía Castro está hermosa. Actualmente la joven está encaminada a seguir los pasos de su madre y es así como luce a sus 27 años. Vivi Gaitán. Desde su adolescencia hemos visto a Vivi Gaitán, que cada vez más sigue en su esplendor. Sin embargo, hoy sus hijas han superado su belleza. Ana Paula es la mayor y con fotos en sus redes sociales han conquistado el corazón de miles de seguidores. Alejandra es su otra hija y tampoco se queda atrás con su hermosura. Y aunque en sus redes sociales no comparte muchas fotografías de ella, lo poco que se le ha visto se le puede resaltar una belleza muy parecida a la de su mamá. Geraldine Bazán. Elisa María ya tiene 15 años y su cabello rubio y sus expresivos ojos de color azul hacen de ella una adolescente muy angelical, pero muy guapa a la vez. Nos queda claro que Geraldine y Gabriel la hicieron con mucho amor. Hay quienes aluden que se parece a la actriz. Mayrin Villanueva. Claramente la hija de esa actriz no podía hacer falta en esta lista de hermosuras. Y es que Romina es toda una divasa. Romina posa se parece mucho a su papá, pero heredó el porte y la elegancia de su mamá, de quien también tiene algunos rasgos. Según se puede apreciar en sus redes sociales, a la joven, quien además es influencer, le gusta la fotografía y también la moda. Por eso la vemos mostrando sus looks y haciendo videos que muestran su estilo. Talía. Estoy segura que al igual que yo, crees que no hay otra persona que supere la belleza de la Talía. Pero actualmente su hija Sabrina Sakae, quien hoy siendo una adolescente ya está siendo muy piropeada por toda la hermosura que esta posee, algo que evidentemente no se puede negar. Como quien dice, una digna hija de su madre. Chiquinquirá Delgado. Su nombre es María Elena Dávila y es la hija mayor de la conductora y ha heredado su belleza, tanto que muchos piensan que son hermanas, mientras que otros aseguran que la joven es mucho más linda que su mamá. ¿Tú qué piensas? Mariana Levy. Aunque lamentablemente perdimos a esta gran actriz hace 19 años, lo cierto es que hoy su hija mayor, quien en ese entonces solo tenía 9 años, ya es toda una hermosa dama. Y no nos equivocamos al decir hermosa, porque María Levy actualmente es el mismo retrato de su madre. Varias fotografías en su perfil de Instagram son el claro ejemplo. Ninel Conde. Tiene 26 años, se llama Sofía Telch Conde. A pesar de que sus padres se dedican al mundo del espectáculo, Sofía es imposible que pase desapercibida si posee una gran belleza que acapara las miradas en las redes sociales con las fotos que comparte, en las que presume sus atractivos, sus viajes y hasta algunas fotos del pasado en las que posa junto a su madre. Edith González. La única hija y heredera de la talentosa actriz Edith González ya es toda una jovencita. A sus 19 años impacta lucir tan linda como su famosa mamá. Y aunque Constanza poco se deja ver públicamente, ya que ha optado por mantener una vida alejada del espectáculo, no queda duda que es una hermosura. Nylea Norbin. La actriz tiene dos hijas, Nayanne y Tessa, y ambas han decidido seguir los pasos de su mamá y ya se han abierto camino en diversas producciones con sus interpretaciones, resaltando mucho, pero sin duda, por lo que más resaltan las jóvenes son por su belleza, esa que obviamente superan a la de su madre. Miren, es así como actualmente lucen. Miren. Miren.